Yankee encontró un duende en su casa. Hola amigos, hace unas horas Yankee subió un nuevo video en su canal en donde habla sobre lo que vivió la noche que dejó sus cámaras de seguridad grabando, debido a que había subido una historia a su instagram pero se volvió viral luego de que el fandom informara que algo se había asomado al final del cuarto de su casa. No hace mucho subí una historia de mis perros y en el fondo se veía una sombra como roja y no se sabían pero yo hace mucho tiempo tuve un problema con un duende que tenía un... yo voy a dejar cámaras en mi casa para ver si logro como captar algo ¿no? entonces ese no es suerte chicos. Y después de dejar grabando sus cámaras toda la noche encontró lo siguiente. Es en el minuto 2.37 cuando Yankee ve al fondo de una habitación algo moverse de manera muy rápida. Ustedes que creen que sea. Asimismo en el minuto 4.58 se alcanza a ver la misma sobrepasando rápidamente. Le voy a regresar tantito y lo voy a poner en cámara lenta para que... para ver si lo... si si estoy viendo bien o es puro pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Si lo vieron igual los editores se van a encargar de ponerlo para que ustedes lo vean pero... Amigos vuelve a pasar otra cosa, o sea, como otra sombra. Aunque eso no fue todo, ya que durante el video ocurrieron algunas cosas extrañas, por ejemplo, cuando Yankee intenta hablar sobre lo que sucedió, el audio de la grabación se cortó. Y durante la grabación de la cocina, parece estar presente una persona, ya que los ojos brillan durante la grabación del video. Por último varios usuarios comentaron que Yankee no se dio cuenta de esto, pero durante el minuto 6.21 una sobrevolvió a aparecer cerca de los muebles de la cocina. Un minuto y 40 segundos del video, lo voy a ver con ustedes, porque no he visto absolutamente nada ahorita, entonces... No sé si vuelva a aparecer algo, la verdad, ojalá que no, porque... Ya aparecieron dos sombras, o sea que hay dos duendes... Ya aparecieron dos sombras, o sea que hay dos... Ya aparecieron dos sombras, o sea que hay dos... Ya aparecieron dos sombras, o sea que hay dos... Ya aparecieron dos sombras, o sea... ¿Creen que todo esto se trate de un duende que está atormentando a Yankee, o creen que todo esto sea por la amenaza de Alpha que han tenido luego de jugar la obija en la casa de Fede? Los leo en los comentarios. ¿Estás aquí para hacernos daño? ¿Estás aquí para hacernos daño? ¡Tómame, tómame, tómame!